Pero así es, Dios está al control de la situación. En esta mañana vamos a estar hablando de algo que he venido con la ayuda de Dios viendo en la vida de cada uno de mis familiares y en la mía propia y es que hoy en día las iglesias, donde la iglesia especialmente donde yo crecí ha estado en su tiempo, era una iglesia fervorosa, una iglesia que estaba echando adelante. Gracias a esa iglesia surgieron otras pequeñas congregaciones en otros lugares y hoy en día la iglesia está como adormecida, lo mismo pasa en la iglesia que trajo el evangelio a la iglesia que nos evangelizó, que evangelizó al rancho donde somos nosotros y lo mismo le sucede o en peor grado a la que le trajo a aquellos el evangelio. Y hay una tendencia en como que ya no estamos, pareciera como interesados a veces en las cosas de Dios y el pecado está haciendo estragos en nuestras vidas. Cada vez, cada vez cedemos, cedemos al pecado. Mis hermanos, hay poder para vencer el pecado, el poder no radica en nosotros, el poder radica en Dios. Y como se leyó la lectura bíblica en esta mañana en Primera de Pedro, quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, en el capítulo uno, los versos, el versículo cuatro, perdón, Segunda de Pedro, uno cuatro. Lo tenemos, vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración y así comenzar. Padre, en esta mañana rogamos la dirección de tu Santo Espíritu. Padre, estamos a punto de estudiar tu Santa Palabra. Sabemos, Señor, que tu Santa Palabra es la que nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón a través de la ayuda del Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu cincele, Señor, tu Santa Palabra en las tablas de nuestra mente. Que pueda permanecer ahí, Señor, y que también sea cincelada en nuestros corazones, Padre, para que nos dé voluntad de hacer esa palabra que estudiemos, Padre. Que no se quede nada de esto en teoría, sino que lo podamos llevar a la práctica. Acompáñanos en esta hora, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda de Pedro, 1, 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué cosa? Promesas. Para que por ellas lleguéis a ser, ¿qué cosa? Participantes. ¿De cuál naturaleza? Guau. Participante de la naturaleza divina, no carnal, divina. Habiendo o huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? Mis hermanos, el apóstol Pedro, de este versículo en adelante, hasta el versículo 15, o más bien hasta el versículo 10, va a delinear, nos va a mostrar cómo es que se vence el pecado. De esto, esta parte de la Biblia nos va a decir cómo usted y yo podemos vencer el pecado. El pecado no se vence mirando a la ley. No quiero decir que la ley no es importante, la ley tiene su lugar. El pecado se vence mirando a quién. A Jesús. El pecado no se va a erradicar de su vida mientras usted lo considere como algo que está cincelado en unas tablas de piedra. Así es, el pecado lo va a vencer a usted y a mí, si lo miramos así. Nunca vamos a poder vencer el pecado de esa manera. El pecado se vence mirando a Jesús. Y ahora Pedro le está escribiendo esta carta, su primera carta, Pedro la escribe hablando de la persecución que sufren los cristianos, de los problemas que va a padecer la iglesia, pero problemas que le van a venir de afuera, externos. La segunda carta, Pablo la escribe y le va a hablar a la iglesia de los problemas que le van a surgir a la iglesia, pero en esta ocasión, internos. Y uno de los problemas que yo veo, que el apóstol Pedro da y dice, es de que va a haber falsos, falsos maestros, y está en completa armonía con lo que dice Pablo, con lo que dijo Jesús, con lo que escribieron. Va a haber falsos maestros internos que te van a sacar o te van a hacer creer otra cosa. Pero Pedro dice, miren mis hermanos, esto es lo que va a acontecer. Tengan cuidado de eso. Y hay poder para vencer el pecado. Así suene casi como inhumano. No, mis hermanos. Jesús venció el pecado estando en nuestra condición. Lo venció. Y Él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros, ¿qué cosa? El problema que nosotros no tenemos, decimos el poder que tenía Jesús. ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, Pedro nos va a dar la solución a cómo hacerlo. Vamos a empezar leyendo el versículo 1. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿A quién le habla Pedro? A nosotros. A los que hemos alcanzado una misma fe que ellos. ¿La misma fe en quién? En Jesús. Todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador tiene esa fe de la que está hablando Pedro. Y en esta ocasión hay varias cartas de Pablo, por ejemplo, que se las escribe a la iglesia, otras se las escribe a personas individuales, pero esta carta es universal, se la escribe a todos los que creen en Jesús como su Salvador. A ellos las está escribiendo. Y si usted y yo creemos en Jesús como nuestro Salvador, entonces esta carta es para nosotros. gracia y paz sean multiplicadas en qué cosa, en el conocimiento. ¿Conocimiento de qué o de quién? ¿De Dios? ¿Y de quién más? Todo lo que va a hablar Pedro, todo lo que va a decir en sus palabras siguientes tiene que ver con esto. ¿Quiénes son? A los que les está escribiendo, ya dijimos que somos a nosotros. ¿Y tocante a qué? Al conocimiento de Jesús, ¿para qué? Es la pregunta. ¿Para qué ese conocimiento? Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a qué? A la vida, refiriéndose a la vida eterna, refiriéndose a una vida pura, una santa. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Nos han sido qué? Ya no las dio. Todo lo referente a la salvación y a la piedad ya nos ha sido dado, dice Pedro, ya no lo dio. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que usted y yo necesitamos entonces, mis hermanos, es conocer a una persona. ¿Esa persona es quién? Jesús, Jesús. Jesús, yo pregunto, ¿Pedro conoció a Jesús? Todo lo que va a decir Pedro está refiriéndose a Jesús y el ejemplo que dejó Jesús es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y Pedro dice, miren, les voy a mostrar todo lo que tiene que ver con la salvación, la vida, todo eso, cómo comportarse como un cristiano, todo eso se los voy a decir con la persona de Jesús. Y no tan solo tenemos eso, el conocimiento, sino que dice Pedro, por ese conocimiento, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas, ¿qué cosa? El pecado se vence con las promesas de Dios. Fijándose en quién? En Jesús. Para que por ellas lleguéis a ser, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina. Yo pregunto, ¿la naturaleza divina peca? Y si se nos ha prometido que vamos a ser participantes de esa naturaleza. Suena, ay no. Mis hermanos, si nosotros decimos que yo no, yo no tengo fuerza para vencer el pecado, es verdad. Usted y yo no tenemos fuerza. Pero si hay poder en Jesús, en Él hay poder. Nosotros no tenemos ninguna fuerza para vencer el pecado, pero tenemos la promesa de que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Lo vamos a hacer. Vas a ser participante de la naturaleza divina. Esa naturaleza que te va a dar la fuerza para resistir el pecado. Pero hay algo que el cristiano tiene que hacer y esa es la parte siguiente. ¿Qué debe de hacer el cristiano? Habiendo huido. ¿De qué cosa? De la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? ¿Qué es concupiscencia? Los deseos bajos que tiene el ser humano. Huye de la corrupción que surge a causa de esos deseos bajos. Huye, el cristiano debe de huir, pero a veces como cristianos nos le arrimamos al pecado a ver hasta dónde podemos llegar sin pecar. Hubo un hombre, dice, en la tierra de Uz, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era él? Perfecto, recto. ¿Qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. Él era recto y perfecto porque temía a Dios y se apartaba de qué? Del mal. Toda la Biblia está en armonía, mis hermanos. Dios, huye de las pasiones juveniles, dice Pablo, le dice a Timoteo, huye, huye de eso. Pero nosotros queremos ser cristianos y vivir al filo del precipicio. A ver si no me caigo. No, mi hermano, huye, huye de las pasiones. Y luego dice él, versículo 5, vosotros también poniendo, ¿qué cosa? Toda diligencia, por esto mismo, ¿qué debes de hacer? Añade o añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Qué se necesita? Más el justo, ¿por qué? Por su fe vivirá. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa es fe? Según Hebreos 11, fe es la certeza de que tú estás seguro de que Dios existe. Y te pone ejemplos, ahí está un Abel que estaba seguro de que lo que iba a hacer era lo correcto y lo hizo. Y eso le causó, ¿qué cosa? La muerte. Ahí está un Enoch que estaba seguro de lo que estaba haciendo, era lo correcto. ¿Y qué sucedió con Enoch? Se fue para el cielo y no vio la muerte. Fe no es un sentimiento, no es de que hoy me siento bien y amanezco con el pie derecho, mañana me siento mal y amanezco con el pie izquierdo. Yo digo, yo amanezco con los dos pies siquiera, gracias a Dios, tengo los dos. No, mis hermanos, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, dice la Biblia, de lo que no se ve. Yo sé que Dios existe, ¿lo puedo ver? No, puedo ver sus obras a través de todo lo que me rodea, pero existe. Añádele, dice Pedro, añádele a tu fe, ¿qué cosa? Virtud. ¿Qué es virtud? Según el diccionario, dice que virtud es la capacidad o facultad de alguien o algo para producir un efecto beneficioso. virtud, característica o propiedad de una persona o cosa que se considera buena, eso es virtud, disposición de las personas de actuar conforme a las normas morales, eso es virtud. En otras palabras, una persona que va a seguir lo que Dios pide, añádele a tu fe, ¿qué cosa? Haz lo que Dios te pide, añádele a tu fe, eso. ¿Pero se queda ahí? No, añádele a la virtud, ¿qué cosa? Ah, mis hermanos, a veces decimos, o yo he escuchado a veces, de que no es necesario conocer tanto de Dios, no es necesario conocer, se enreda el ser humano, es eso, no. Cuando la Biblia habla de conocimiento, por lo general siempre se refiere al conocimiento de Dios. Conoce a Dios, conoce a Dios, para más, la Biblia nos invita, tú te quieres gloriar de algo, tú quieres tener una, se podría decir algo de que gloriarte, algo digno de, de, bueno, de decir que yo me glorío. Vamos rapidito a Jeremías, Jeremías 9. Jeremías 9, 23 y 24. Y dice así, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere, ¿de qué? En qué cosa quiere Dios que nos alabemos, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice ¿quién? Si tú te quieres alabar de algo, alávate de conocer a Dios y nos invita, no para que se enorgullezca la persona, sino para que tenga piedad, tenga virtud, para que pueda realizar lo que Dios pide. Si yo quisiera, vamos a decir así, agradar a mi hermano Alago con una comida y yo a mi hermano Alago digo yo le voy a preparar la comida mejor que hacemos los mexicanos, o por lo menos en mi rancho. Le vamos a dar un chileajo de pollo, bien picoso, con sus tortillas y sus frijolitos ahí a un lado, calientito, pero que pique de esos que hacen sudar a uno. Bueno, ¿estaría mi hermano Alago, estaría brindándole algo a usted, algo que le gustara a usted? Yo sé que mi hermano Alago, él no puede comerlo picante, él no disfrutaría eso, ¿qué debo de hacer entonces? Conocer a mi hermano, si yo le voy a invitar no le voy a preparar un chile que esté picante, no, porque yo sé que él no lo va a disfrutar, necesito conocerlo. Yo no puedo agradar a Dios si no lo conozco, si no conozco a Dios, ¿cómo lo voy a agradar? Yo estoy haciendo lo que yo creo que a él le agrada, mi mejor esfuerzo, como Caín, Caín dice yo le traigo lo mejor de la tierra, era lo que había pedido Dios. ¿Lo recibió Dios de la mano? Tristemente no, y hoy en día pensamos que esto le agrada al Señor, esto le agrada al Señor. ¿Por qué? Si no estamos viendo la palabra de Dios, no estamos obteniendo el conocimiento de Dios. Entonces lo que estamos haciendo es un desagrado a Dios, desagrado en la adoración, desagrado en mi vida, desagrado en mi comportamiento, desagrado en todas las cosas. Yo lo estoy desagradando, ¿por qué? Simple y sencillamente porque no lo conozco, no lo conozco. Y como no lo conozco, no puedo agradarlo. Por eso es que Pedro dice a tu fe, añádele ¿qué cosa? Virtud. Y a la virtud, conocimiento, pero conocimiento de Dios. Porque hoy en día se conocen tantas cosas, hay tanto para conocer, pero nada de eso te lleva a la salvación. Puedes conocerlo, pero en cuestión de salvación tienes que conocer a Dios y la única forma en que usted y yo podemos conocer a Dios es a través de la palabra, de su palabra y mirando a Jesús. ¿Usted quiere saber si Dios es bueno? Vea que estuvo dispuesto a dar. Añádele a tu fe, virtud, a la virtud, conocimiento. ¿Al conocimiento qué cosa? Ay, ay, ay. Eso sí que está difícil. Para el ser humano tener dominio propio, mis hermanos. Todos nosotros aquí estamos teniendo dominio propio, porque no estamos bajo una circunstancia de presión, donde nos presione, donde nos haga que nos toque en el lugar que nos duele. Cuando llega ese momento, sale el verdadero yo. Cuando te someten a la presión, cuando la tentación, cuando el problema, cuando la dificultad te somete a esa presión, ¿qué sale de ahí? Eso es usted y eso soy yo. Y la Biblia dice que uno debe de tener, ¿qué cosa? Dominio propio y dominio propio, también otras versiones dicen templanza, otras versiones dicen que templanza. Templanza, mis hermanos, templanza es lo opuesto a ebriedad. En otras palabras, cuando te someten a la presión, uno actúa como un borracho. ¿Cuál es lo que te domina en tu vida? Eso te domina en ese momento. La tentación, el pecado, lo que sea, llámese ira, mentira, robo, lo que usted quiera. Cuando llega la presión, eso lo va a dominar a usted y no usted a eso. Dominio propio es el que se mantiene ante todas las circunstancias. Ahora yo regreso a ver a Jesús cuando estaba siendo golpeado por los soldados. Le vendaron los ojos y le daban y le decía, dinos, ¿quién fue? Y Jesús pudiendo decir que viniera una millar de ángeles o aunque sea uno y borrar de la tierra a esos hombres, no lo hizo. Porque tenía, ¿qué cosa? Tenía dominio propio. Y el cristiano hoy en día estamos como un vaivén. Nos asalta la tentación, nos asalta el pecado, nos asaltan los problemas y ante ese asalto, ¿qué pasa? Nos domina eso. Si yo soy presa de la ira, ay, 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 aunque después me arrepienta. Ya, se me salió el apellido, los dos apellidos por completo, hice y deshice, dije hasta lo que no debía de decir y al rato cuando me calmo y se me pasa, yo digo, ¿y por qué hice eso? El cristiano, ¿por qué hice eso? Porque no tengo, ¿qué cosa? Dominio propio. Saben que cuando uno está pequeñito, antes nos ponían, tienen que estudiar proverbios, yo no entendía casi proverbios. Había unas cosas que sí, yo me reía, me llamaba la atención. Proverbios es tan rico en sabiduría, tantas cosas que dice bien acertadas, con poquitas palabras, te da una lección. Y no entendía mucho, pero cuando yo leí un texto me quedé así sorprendido, dije, wow, ¿cómo es que este hombre, por qué dice esto? No lo entendí, pero me llamó la atención lo que decía. Proverbios 16, 32. Proverbios 16, 32. Proverbios 16, 32. Dice, mejor es el que tarda, tarde, se aira, que ¿quién? Y el que se enseñorea, ¿de qué? De su espíritu que el que toma, él solito. Y yo decía, pero ¿cómo? De chiquito, ¿cómo? Si el valiente es el que toma la ciudad entera, no él solito. Y en aquel entonces era espada. Yo decía, no, ¿cómo va a ser eso? No, no puede ser. Pero cuando fui creciendo, siempre que pasaba por proverbios leyendo, me encontraba otra vez con ese texto y me recordaba. Dominio propio. Dominio propio. ¿Hay alguien aquí que tiene nueva versión internacional? Lo dice un poquito diferente. Pero, mis hermanos, es algo que el cristiano debe de qué, de hacer, poner diligencia en todo eso. Tienes que tener dominio propio. Añádele al dominio propio, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Saben que el dominio propio precede a la paciencia? Usted no puede tener paciencia si no tiene dominio propio. Es así de sencillo. Si usted no tiene dominio propio, las circunstancias lo impacientan. Ahora, el problema para nosotros es de que usted no puede cambiar las circunstancias, lo que lo rodea. No puede. Usted puede cansarse de intentarlo. No va a poder. No se puede. Usted no puede cambiar lo que pasa alrededor de usted. Pero sí puede cambiar su actitud. Eso sí puede. De eso sí tiene usted la posibilidad de hacerlo. Eso yo tengo la posibilidad de hacerlo. Yo no puedo cambiar lo que me está pasando alrededor. No puedo. Pero sí puedo. Con la ayuda de Dios, ¿qué cosa? Tener dominio propio. Y el dominio propio, el resultado es la paciencia. Que no está saliendo como yo quiero. Ya me enojo. Ya me impaciento. No llegó. Ay, ya me enojo. Y todas las circunstancias van llevando al ser humano al punto que va a hacer qué cosa. Dice, perdió la paciencia. Está el niño que molesta al padre, ¿no? O a la madre, está ahí, ahí. Y el padre le habla o la madre le habla y cálmate, trate tranquilo. Cálmate, trate tranquilo. Y ahí está, y ahí está, y ahí está. Hasta que llega un momento que, ¿qué pasa? Dice, me acabó la paciencia. Ahora sí, ahí te voy. No, mis hermanos, dominio propio, ayuda para que la persona pueda tener, ¿qué cosa? Paciencia. Porque, mis hermanos, la persona que no puede tener dominio propio, no va a tener paciencia. Eso me costó a mí entenderlo, me costó mucho, duro, entender eso. Yo tenía que darle raite a un muchacho. Y ese muchacho, yo me hacía esperar muchísimo, yo me desesperaba. Teníamos que llegar temprano y yo tenía que esperarlo a él. Y, ay, qué desesperación. Esto ya lo he comentado yo antes. Y siempre que estaba a punto de irme, allí aparecía. Decidía, ya lo dejo. Hoy, hoy, hoy sí lo dejo. Ya, ya me cansó. No más, aparte de, decía yo, aparte de que vengo a buscarlo, todavía tengo que esperarlo. No más, me voy. Y cuando decía eso, ahí aparecía. Ay, ¿por qué no me fui antes? Para que aprenda, decía yo. Y siempre estaba, en ayunas, mis hermanos. En ayunas yo haciendo corajes. Y de balde, porque la otra persona ni le iba, ni le venía. Y eso era lo que más me desesperaba a mí. ¿Cómo es posible que? Yo le hablaba por teléfono antes de salir de la casa. Llego en tantos minutos. En el camino le hablaba, ya voy a llegar. Llegaba, ya llegué. Ok, me decía. Y a esperar, a sentarme a esperar. Y yo, ya tenemos que irnos, ya se nos hizo tarde, nos va a agarrar el tráfico. Y yo, ándale, y yo solo ahí, ya la vi Liza allá en ayunas derramándose. Hasta que entendí que las circunstancias a mí me estaban haciendo así, para un lado y para otro. Digo, si ya sé que no lo voy a hacer cambiar, ¿para qué me enojo? ¿Por qué tengo que enojarme? Ya sé que no va a cambiar. Él es así, tengo que tener amor por Él y esperarlo pues. Porque a veces le llegaba más temprano. Era la misma. Así que decía, pues, qué bueno. Y cuando un día así me llegó, el versículo, dominio propio. Templanza era la palabra que yo conocía. Templanza. Yo aquí estoy desbaratándome yo solo y el otro feliz de la vida, no se despeina, no pasa nada. Yo aquí muriéndome ya. Dije, señor, señor, ayúdame, ayúdame, porque no puedo. Y miren, mis hermanos, como que ese pedirle ahí en ese momento a Dios ayuda, me quitó la sensación esa. Y dije, ay, no importa, ni modo. Ya entonces yo llegaba, ya ni le hablaba, ya, ya. Cuando Él me vea, yo le hablo, ya llegué y cuando quiera que salga, yo me quedo tranquilo. Bueno, eso dije ese día. Al otro día llegué y ya me empecé a sientar y dije, no, 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 otra vez, señor, ayúdame. Y otra vez me calmé. Y así, poco a poco. Yo quería, yo quería ser paciente, pero quería que se me diera como obra de milagro, como un milagro, así que me saliera, que Dios hiciera un milagro en mí. Él estaba haciendo que yo fuera paciente, pero yo no quería, eso está duro. Yo no quería, ¿cómo? No, hasta que entendí que ese era el ejercicio para mí de ejercitar, ¿qué cosa? La paciencia. Ahí fue que dije, ah, tú, señor, me estás aquí poniendo a prueba. Y yo aquí ya echando para todos lados, no, ya, ya. Y entonces aprendí que las circunstancias usted no las puede cambiar y se necesita tener dominio propio. El cristiano debe de tener dominio propio, porque si no las circunstancias lo mueve, lo cambian, lo hace para allá, lo hace para acá. Se arrepiente, ¿y por qué hice eso? ¿Por qué? Ya, demasiado tarde. Dice que la persona es esclava de lo que dice y dueño de lo que no dice. Así que, calmadito. Mis hermanos, Dios quiere, Pedro nos está diciendo, añádele al dominio propio, añádele paciencia. Y se necesita en verdad la paciencia, mis hermanos. Ahora, la paciencia no es lo que nomás de sentarme a esperar. Paciencia, dice el diccionario, que es una resignación. ¿Qué es resignación? Así es y así va a ser. Eso es la actitud del que sabe aguantar las adversidades sin protestar, sin perder la paciencia ni enfadarse. Eso es paciencia. Aguanta las adversidades sin impacientarse y sin enfadarse. Pedro dice, añádele al dominio propio, paciencia, añádele. Y a la paciencia, añádele, ¿qué cosa? Piedad. ¿Y qué es piedad? Virtud que por el amor a Dios inclina a la persona a hacer actos de compasión y de amor por el prójimo. Estoy usando un diccionario que no es el diccionario adventista, un diccionario común. Virtud que por el amor a Dios inclina a la persona a hacer actos de compasión y de amor al prójimo. Añádele a la paciencia, añádele, Pedro dice, ¿qué cosa? Piedad. Hazle el bien a tu prójimo. Hazle el bien a tu prójimo. Jesús le dice al que te golpee en una mejilla, ¿qué debes de hacer? Ponle en la otra. Muchos yo de chiquito escuchaba, pero morada de un golpe también tú. Ponse la morada a tu contrincante. No, mis hermanos. Busca hacerle el bien a la persona. Busca. Ten. Ten eso. Y a la piedad, ¿qué debes de agregar? Afecto fraternal. Todos aquí somos hermanos. Somos hermanos. Todos aquí somos hermanos. ¿Y cómo debemos de tratarnos según la Biblia? Como hermanos. Mis hermanos, otra cosa que yo aprendí en esa prueba que tenía de la paciencia, es de que la otra persona era hija de Dios también. Y lo que yo le hacía a esa persona, se lo hacía también al padre de esa persona. No lo vemos así. Si yo ofendo a mi hermano, ¿quién es su padre de él? Dios. ¿A quién ofendo? Y dice, ten afecto fraternal. Pero si yo estoy viendo que mi hermano se está yendo al precipicio y no le digo, ¿qué pasa? ¿Tengo afecto fraternal? No, no es nada más, bueno, que haga lo que quieran, ve a ver si él si quiere. No, ve, cuida por él. Ve, ey, para acá no, te vas a caer. También eso. No es nada más, bueno, yo voy a ser amigo de todos y para no meterme en problemas, pues llevo la fiesta en paz con todos y hay que hagan lo que quiera cada quien. Si yo sé que se está yendo a la perdición y no le pego un grito, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo amo? ¿Tengo afecto fraternal? No, realmente no. Ay, bueno, no me importa, como quiera no es mi hijo, es el hijo del hermano, del otro. Yo voy a cuidar a los míos. No, afecto fraternal nos llama, también preocúpate por los demás, también. Y por último, y no porque sea el menos importante, yo creo que es el más importante, añádele al afecto fraternal, ¿qué cosa? Amor. Pero no el amor al que estamos acostumbrados a pensar, sino al amor que Dios nos ejemplifica. ¿Con quién ejemplificó Dios su amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué hizo? A eso, a eso se refiere. Y Pablo dice, yo voy a describir qué cosa es el amor. Y agarra en Primera de Corintios, siempre se presenta, no en las bodas, pero realmente eso no fue escrito para un novio con una novia, no. Eso fue escrito para que todos reproduzcamos ese amor. El amor, ¿qué es? Sufrido. Uy, esa palabra no me gusta. ¿Cómo que voy a sufrir? Sí, una madre sufre por un hijo que anda perdido, ¿sí o no? Un padre sufre por su hijo. Sufrido. No me quiere, el hijo no quiere saber nada de la madre, para más, se le pone en contra. Y no quiere saber nada, está bien. Y de todos modos, ¿eso le quita el sentimiento de querer a su hijo, a la madre? No. Sigue amando a ese hijo igual y tal vez hasta con más compasión, porque sabe que está perdido, quiere alcanzar, quiere que regrese. No haya cómo hacerle para hacerlo regresar, pero quiere hacerlo regresar. Y el hijo o la hija más y más se alejan. Por eso dice el amor es sufrido. Sufre el padre por el hijo que se le va, sufre la madre por ese hijo. Sufren los abuelos, si están vivos todavía, también. Los tíos, los primos, la familia entera está afectada. Y el otro anda allá en su mundo, ¿y qué le importa? Por eso dice que el amor es sufrido, es benigno, es bueno, hace lo bueno. No busca lo suyo, no está interesado en él, está interesado en la ¿quién? En la otra persona. Está queriendo de alguna forma salvarlo. Y Pedro dice, añádele al afecto fraternal amor, añádele a eso también, añádele. Mis hermanos, luego el versículo siguiente dice, Pues si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué cosa? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, podríamos desesperarnos porque no estamos avanzando. Esos frutos, esta cadena en ascendencia no nos está resultando. No me está saliendo como yo quisiera que me saliera. Ahora, no debemos esperar a tener toda la fe del mundo para entonces empezar a añadirle a la fe virtud. Yo tampoco, va, tiene que ir el cristiano, necesitamos ir desarrollando todas esas cosas a la misma vez. Y no se desespere, hoy amaneció como decía, con el pie derecho y logró hacerlo, bendito sea Dios. No lo logró a mañana, no se desespere, inténtelo pasado mañana. Oigan a Pedro dice, pon toda diligencia, toda diligencia en esto. ¿Y qué es diligencia? Pon toda diligencia, no te desesperes, síguele ahí, mantente. Sabe que hoy en día el espiritismo induce a las multitudes a pensar que el deseo propio es la mayor ley. O sea, lo que yo quiero, que nadie te diga nada. Lo que yo quiero, esa es la mayor ley. Y a los niños en las caricaturas le dicen, sigue tu corazón, sigue tu corazón, sigue tu corazón. Todo el tiempo están repitiendo eso, sigue tu corazón, sigue. A mí la Biblia me dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y, ¿qué más? Perverso, ¿quién lo conocerá? Y todo el mundo te predica, sigue tu corazón. Y no tan sólo eso, sino que la regla más grande o el único a quien tiene que darle cuentas, eres a ti mismo. Punto. No hay nada más allá de eso, tú sigues lo que a ti te guste. El conocimiento de Dios, como está revelado en Cristo, es el conocimiento que deben tener todos los que han sido justificados. Voy a volver a repetirlo. El conocimiento de Dios, como está revelado en Cristo, es el conocimiento que deben tener todos los que han sido justificados. Así como está revelado en Cristo, debemos de conocer eso. Este es el conocimiento que obra la transformación del carácter. Se nos ha dicho que lo único que te llevas al cielo es, ¿qué cosa? Carácter. Recibido en la vida, volverá a crear en el interior la imagen de Cristo. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Mis hermanos, hablando de la justificación, dice Romanos 5.1, Justificados pues por la fe, tenemos que cosa, paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Luego dice ella, pero habiendo alcanzado esta experiencia, el cristiano no debe, que dice, el cristiano no debe, por lo tanto, cruzarse de brazos conforme con lo que ya logró. Ah, ya fui justificado, ya no hay más nada que hacer, ya me quedo cruzado de brazos. No, Satanás no está contento. Va a ir a atacarte, cada día, cada cuánto, cada día debe renovar su consagración. Cada día debe de batallar contra el pecado. Los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias hacia el mal, se disputan el ánimo de la persona y el dominio, y contra ellos debe siempre velar apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. Debo de estar velando, ¿apoyado en quién? En Cristo. Apoyado en Cristo, no en mí, en Cristo. El poder de una vida más elevada, pura y noble es nuestra gran necesidad. El poder de una vida más elevada, pura y noble es nuestra gran necesidad. El mundo abarca demasiado de nuestros pensamientos y el reino de los cielos y el reino de los cielos demasiado poco. Nada más piense cuántas horas pasa frente al televisor o con el celular, en el internet, con cualquier cosa. Piense cuánto tiempo dedica a eso. Ahora piense cuánto tiempo dedica a conocer de Dios. Y ahí se va a dar cuenta que lo que está diciendo ella es verdad. El mundo abarca demasiado de nuestros pensamientos. Se hizo un estudio en varias empresas y se ha descubierto que la productividad de los empleados va para abajo. Cada cierto tiempo se detiene y mira su celular, un mensaje, lo que sea, cualquier cosa. No voy a ponerme a decir qué cosa, pero cualquier cosa. Y la productividad de las empresas, ya muchas tomaron la resolución de que usted llega a la empresa y deja ahí su celular cuando sea su hora de descanso o cuando sea su hora de almuerzo, entonces usted puede aprovechar ese tiempo. Termina, regresa, usted pone su celular y regresa a trabajar. Porque la productividad se va para el suelo y es increíble el tiempo que se pierde cada ratito, cada ratito, cada ratito. Y las personas que tenemos que traer el dichoso celular para que se comuniquen con uno y tienen la aplicación de todos los medios de comunicación, las redes sociales, ese celular está prup, 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 prup. Imagínese usted cuántos choques se han causado, cuántas muertes se han causado por eso. El mundo ocupa más, abarca demasiado nuestros pensamientos y el reino de los cielos, bien poquito. En sus esfuerzos por alcanzar el ideal de Dios, el cristiano no debería de estar en eso. En las cosas, mira hacia arriba, dice Pablo, a las cosas celestiales. Pero otra vez vuelvo a repetir, si no se le está dando como usted está en la lucha, esa lucha de la que habla Pablo, yo quiero hacerlo bueno y no lo hago, no me sale, esa lucha. Usted debe de poner todo empeño, pero no se desespere, siga adelante. Mis hermanos, el conocer a Dios, dice ella, Dios no fija límites al avance de aquellos que deseen ser llenos del conocimiento de su voluntad. Dios no pone límites. Conóceme, dice Dios, gloria tiene eso, conóceme. ¿Por qué? Porque si yo conozco a Dios, voy a saber cuál es su voluntad y entonces me voy a ir apartando del pecado. Por la oración, la vigilancia y el desarrollo del conocimiento y su comprensión son corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria. La oración, la vigilancia y el desarrollo son cosas que el cristiano tiene que trabajar. Debemos de trabajar en esto. Dice Pedro, pon todo, empeño, empeñate en eso, lucha por eso, hazlo, pero no luche solo. Pero acuérdate que la victoria está asegurada en las promesas y mira a Cristo, míralo a Él. Puedes vencer el pecado, puedes vencer el pecado. Si yo digo que no puedo vencer el pecado, estoy diciendo que Dios no tiene poder para ayudarme a vencerlo. Y hago al pecado más poderoso entonces que a Dios. Las palabras registradas son para ayudar a cada alma que lucha. En esto se presentó el nivel de la perfección y mostró cómo puede ser alcanzado. Y usted dice, puedes llegar a ser perfecto. ¿Cómo? Yo te lo muestro. Lo acabamos de leer. Ocupaos en vuestra salvación, dice también Pablo, ¿cómo? Con temor y temblor. Porque Dios es el que obra tanto el querer, ¿cómo qué cosa? Como el hacer por su buena voluntad. La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada, o sea, de dos. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos de carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide tener u obtener la perfección. Debe de hacer esfuerzos. Mis hermanos, no es que hoy, bueno, hoy sí leo la Biblia y toda la semana ya no. No, es un esfuerzo. ¿Saben mis hermanos? Dios obra a través de los principios que ya dejó establecidos. Dios, Dios no hace trampa como Satanás, Dios no obra como Satanás. Satanás se vale de todas las trampas, excusas, chapuzas, le decimos en México, de todo para entrampar al ser humano. Dios no. Dios sigue utilizando lo mismo que debía utilizar Adán y Eva antes del pecado. Dios le concedió al ser humano dos cosas bien grandes. Número uno, la razón. Número dos, la voluntad. La voluntad. Y con esas dos cosas, a través de eso, Dios planea que el ser humano venza al pecado. Esa es la forma. ¿Cómo se logra? Dios se comunica con usted en su razón. Y le dice, este es el camino, anda por él. Ahora viene el ejercicio de la voluntad. Yo decido si hago caso o no. Mis hermanos, yo puedo orar, ay Señor, toma mi vida y haz de ella lo que tú quieras. ¿Usted cree que Dios lo va a hacer? Eso sería violar lo que él ya estableció. Dios no lo va a agarrar a usted como agarrar este micrófono y te voy a hacer para donde yo quiera. No. Porque usted es un ser humano, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios, aunque caímos, estamos en pecado. Dios no va a hacer eso. Dios no lo agarra a usted como agarramos nosotros un carro y lo llevamos por donde quiera, aunque no sea la cartera, bríncale ahí derecho en la banqueta. Y no importa, hazlo. No, Dios no agarra así al ser humano. Eso sería ir en contra de sus principios establecidos. Dios le habla a su razón. Y ahora usted decide si hace caso a esa voz o no. No, de lo que usted decida depende a dónde va usted con el rumbo de su vida, de lo que usted decida. Y desgraciadamente el pecado hace lo contrario. Esclaviza tu razón y estás amolado. Andas ebrio. Estás ebrio de pecado. Estamos ebrios de pecado, porque el pecado te esclaviza. Él no te pide permiso, Él no te hable, no, te esclaviza. Dios te dice no hagas eso. Si usted no lo hace como Dios le dijo, eso a usted le va a dar fuerza para que la siguiente vez empiece a resistir más. Si usted tiene el control de no tomar un centavo de más que no le pertenece a usted, usted va a tener el control para no tomar un dólar. Más adelante, diez dólares. Más adelante, cien dólares. Mil dólares. Y para ahí, para arriba, póngale la cantidad que sea. Usted no lo va a hacer, porque tiene que Dios le abrió, le habló a su conciencia, a su razón y usted obedeció. El pecado cede usted una vez, una vez, una vez al pecado. Cede y ¿qué pasa? Te engancha, te empieza a esclavizar. La segunda vez va a ser más fácil, la tercera vez más fácil y cada vez se va volviendo más fácil hasta que llega el momento que en tu mente o en mi mente eso ya no es pecado. Se va volviendo más fácil, más fácil, más fácil el hábito y ya después, mis hermanos, nada más eres esclavo de eso, esclavo. No, yo tomo mis propias decisiones, mentira. No, yo puedo con él, mentira, eres esclavo del pecado. La Biblia a mí me dice que para eso vino Cristo, para romper eso, para que ya no seamos más esclavos del pecado. Para eso vino, él va a romper esas cadenas, él, él es el único que puede, porque ya nosotros estamos esclavizados y ya nada más reaccionamos a eso, porque hemos sido esclavizados al pecado. Yo le pregunto, una persona que fuma, yo he escuchado muchos que fuman y que dicen, este vicio yo lo dejo cuando ¿qué? ¿Qué dice? Cuando yo quiero. Esto no es vicio para mí, yo lo dejo. ¿Y por qué no lo dejas? Bueno, ahorita no quiero. Mentira, está esclavizado, no puede. Él por dentro dice, ay, cómo le hiciera para dejar esto. El mentiroso ya está esclavizado de sus mentiras. Y ya cada vez que viene la presión tiene que mentir. Y esa es la forma que está esclavizado. El adúltero, por igual. El ladrón, por igual. No pueden. Son esclavos de eso. El día que esa persona dice, Señor, no puedo. Ayúdame. ¿Qué va a hacer Dios? Dios, entra y rompe esas cadenas, te libera y eres tan libre, tan libre que si quieres puedes volver a irte a encadenar tú mismo. Si así quieres, bueno, eres libre de verdad. Por eso dice que seréis libres completamente en Cristo. No es a medias. Pero lo otro que te esclaviza no te pide permiso. Las pasiones bajas te dominan. Tú quieres hacerlo bueno y lo único que te sale es que si soy enojón, cuando llega la presión, exploto y al rato me arrepiento. Ya me gobernó, me dominó. Soy esclavo. Cuando le pido ayuda a Dios y veo a Jesús y yo lo veo que le están clavando las manos en la cruz. ¿Y qué cosas está diciendo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, Pedro le dice a usted y a mí. Porque si estas cosas están en vosotros, verso 8, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué pasa? Tiene, ¿tiene qué cosa? Vista muy corta y está como? Ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos, ¿qué cosa? Pecados. Ahora, Pedro le está hablando exclusivamente a los que tienen la misma fe que él, la fe en Jesús, a ellos. Si usted y yo tenemos esa fe, pues entonces nos está hablando a nosotros. Si no tenemos eso, dice él, estamos ciegos. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice él? Hay una versión, es una versión, la versión de Félix Torres Amad, versión de la Biblia dice, no pecaréis jamás. Haciendo estas cosas, no pecaréis jamás. Aquí dice, no caeréis jamás. ¿Cómo? ¿Se puede vencer el pecado? Tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos las promesas de Jesús. Pedro nos dice, miren, yo, esto yo lo vi en Jesús, fe, virtud, ¿qué más? Todo esto yo lo vi en Jesús, en Él. No puedo dejar de anunciar lo que he visto y lo que he oído. Todo esto está en Él. Concéntrate, pon todo tu empeño, toda diligencia. Si haces estas cosas y abundan en ti, no vas a pecar, porque la naturaleza divina se te ha prometido. Por eso, no vas a pecar. Porque de esta manera, oh, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy vivo, el despertaros con amonestaciones. Quiere decir que estamos dormidos. Te voy a despertar, dice Pedro. Sabiendo que en breve debo de morir, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mis hermanos, necesitamos comenzar a abandonar el pecado, si estamos en pecado. Necesitamos poner diligencia. Jesús ya hizo provisión para que nosotros dejemos eso. Ya ahora la diligencia necesitamos ponerla nosotros. Dios puede obrar en nosotros para que nosotros abandonemos el pecado. No hay excusa para el pecado, no lo hay. Está el ejemplo de Jesús, Pedro dice mira a Jesús, mira estas cualidades y vas a vencer. Y eso se vence por las promesas, no por la ley, las promesas. Como dije al principio, el pecado no se vence mirando a la ley, se vence mirando a Jesús. Quiera Dios que podamos con su ayuda haber aprendido una lección hoy. Ese es mi deseo en esta mañana. Los invito a entonar el himno número 293. Vamos a colocarlo en pie, vamos a cantar con gozo. 293. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en Jesús. En mi Jesús, ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús, hay poder, sí, sin igual poder. En mi Jesús, quien murió, hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que él vertió. La pregunta del himno dice, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? ¿En quién hay poder, mis hermanos? ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Hay poder en Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? ¿En quién? En Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Mis hermanos, ¿hay alguien que quiere servir a Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Ven, dice Él, ven, ven y serás salvo en Él. Inclinemos el rostro para orar. Padre, te agradecemos porque en esta mañana, Señor, Tú nos has hablado a través de Tus santas palabras. Nos has dicho que hay poder para vencer el pecado. Señor, necesitamos de ese poder. Hemos sido vencidos mucho tiempo, Padre. Pero Tú nos invitamos a que vayamos a la fuente de todo poder y conocimiento, para que agarrado, Señor, de Tu mano, podamos obtener la victoria sobre el pecado. Pero Tú nos invitas a que no desistamos, a que no nos desanimemos, sino que perseveremos, Señor. Tu santa palabra nos ha dicho que estas cosas se han escrito para que no pecamos. Pero si pecamos, Señor, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Y es a través de Él, Señor, que en esta mañana nos acercamos a Ti, rogándote, Señor, primeramente, el perdón por la falta, Señor, de no conocerte, de no saber Tu voluntad. Y eso nos ha llevado, Señor, a minimizar el pecado en nuestra vida. Pensamos que estamos bien, Señor, delante de Ti y ni siquiera te conocemos. Ayúdanos, Padre, para que podamos conocerte. Que Tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestra mente y nuestro corazón para recibirte y que Tú puedas morar en cada uno de nosotros. Y, Señor, que Tú pongas en nosotros el querer como el hacer por Tu buena voluntad. Llévanos de regreso a nuestros hogares con Tu bendición, Señor. Tráenos de regreso en la tarde. Que podamos permanecer, Señor, en este día sin separarnos de Ti, sabiendo que Tú eres un Dios santo. Y que este día es santo, Señor, porque Tú lo santificaste desde la creación. Acompáñanos, pues, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.